Presidenta de la Comisión Y ponente del informe, la asambleísta Liliana Durán Acompañando esta gesta histórica para nosotros los trabajadores y trabajadoras Agosto, mes crucial para la historia política de Quito y del Ecuador Devela varias páginas fundamentales para entender y entendernos en este momento La revolución de Quito, desde 1808 hasta 1812 Tuvo momentos decisivos en el mes de agosto La formación de la Junta Soberana el 10 de agosto de 1809 Y un año después la masacre de patriotas y pobladores quiteños el 2 de agosto de 1810 Golpeados por la muerte de nuestra élite intelectual y política La revolución de Quito dio origen a la conciencia de libertad E inició el largo proceso de la independencia del actual Ecuador La revolución de Quito movilizó conceptos absolutamente nuevos para la vida del país Como los de soberanía, representación popular, derechos naturales, constitucionalismo Y sobre todo independencia 208 años después, en la misma ciudad Testigos de esta masacre a los próceres de la independencia Y luego de pasar por decenas de gobiernos que han ofrecido el oro y el moro a sus ciudadanos Muy pocos presidentes realizaron verdaderos cambios para la patria Como la presidencia del hoy Alfaro Delgado Tras 10 años del fenómeno político de la revolución ciudadana Los trabajadores y trabajadoras alumbrados por esa luz de América Por ese faro continental y libertario que se dio en Quito Dio otro inicio a una nación ecuatoriana soberana e independiente Con verdaderos derechos y deberes En este contexto, señores, señoras asambleístas El proyecto que hoy presento fue calificado con resolución Cal 2013-2015-156 Del 18 de noviembre del 2014 Cuya proponente fue la ex asambleísta Mayerli Vázcones Y remitido a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social Con informe para primer debate el 3 de mayo del año 2017 Presentando como propuesta interpretativa un artículo único En la sesión reinstalada del Pleno de la Asamblea Nacional Número 458 de fecha 8 de junio 2017 Se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley interpretativa del artículo 58 De la Ley Orgánica del Servicio Público En cuya sesión mocioné el cambio de naturaleza Del proyecto de ley interpretativa del artículo 58 A proyecto de ley orgánica reformatoria Del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público Obteniendo votación unánime, valorada, favorable a esta propuesta La Constitución de la República del Ecuador En sus artículos 2, 33, 228, 229, 325, 332 Garantiza el derecho al trabajo Y la estabilidad de los y las trabajadoras Y el ingreso al servicio público El objetivo que se pretende alcanzar con el proyecto de ley En materia de este debate Respecto de la regulación de los contratos ocasionales Es evitar la precarización del talento humano del servicio público Y asegurar la recuperación de la inversión realizada En la capacitación de las servidoras y servidores públicos Contratados bajo esta modalidad El artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público Establece que el ámbito de aplicación de esta ley Es para toda la administración pública Que comprende organismos y dependencias de la función ejecutiva Legislativa, judicial y justicia indígena Electoral, transparencia y control social Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional Entidades que integran el régimen autónomo descentralizado Y regímenes especiales Organismos y entidades creados por la Constitución o la ley Para el ejercicio de la potestad estatal Para la prestación de servicios públicos O para desarrollar actividades económicas Asumidas por el Estado Y las personas jurídicas creadas Por acto normativo De los gobiernos autónomos descentralizados Y regímenes especiales Para la prestación de servicios públicos En concordancia con los preceptos constitucionales La Ley Orgánica del Servicio Público Publicada en el suplemento del registro oficial 294 de 6 de octubre del 2010 En el literal H del artículo 5 Que señala como un requisito Para ingresar al servicio público El haber sido declarado triunfador En el concurso de méritos y oposición Salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos De elección popular O de libre nombramiento y remoción El artículo 58 de la LOCEF Y artículo 143 de su reglamento Regulan los contratos de servicios ocasionales Precisando los requisitos Que deben cumplirse para ello Informe de la unidad de talento humano Partida presupuestaria Y disponibilidad de los recursos económicos En este sentido El artículo 65 de esta ley Que regula el ingreso al sector público En el inciso primero Reitera el contenido de la norma constitucional Al decir El ingreso a un puesto público Será efectuado mediante concurso De méritos y oposición Que evalúe la idoneidad de los interesados Y se garantice el libre acceso a los mismos De igual manera El artículo 66 de la misma ley Prescribe que para llenar los puestos vacantes Se efectuará el concurso público De merecimientos de oposición Garantizando a las y los aspirantes Su participación Sin discriminación alguna Conforme a lo dispuesto en la constitución De la república La ley y su reglamento Y que estos concursos Deberán ser ejecutados Por las respectivas unidades De administración de talento humano Con este marco normativo Los contratos de servicios ocasionales Son una excepción Al principio constitucional De ingreso al sector público A través de concursos Y de méritos de oposición Y son una excepción en dos sentidos El primero porque tienen Una naturaleza temporal Y por ende un régimen especial Y el segundo debido a que Como consecuencia de su característica De temporalidad Y de regulación diferenciada No se sujetan a los procesos selectivos Para acceder de forma permanente Al sector público La celebración de los contratos De servicios ocasionales Está vinculada directamente Con una previa necesidad institucional Las excepciones a esta regla general Son los contratos que se celebran En los proyectos de inversión O para puestos comprendidos En escala del nivel jerárquico superior Así como las contrataciones Con personas con discapacidad Y mujeres embarazadas A través de este proyecto De ley se pretende Terminar con los contratos Ocasionales que provocan Inestabilidad laboral Basada en la necesidad institucional Toda vez que durante años Se capacita al personal Que ocupa ese puesto de trabajo Y por la imposibilidad De contratarlo nuevamente Y por cumplir con lo que manda la norma Se incurre en nuevos gastos administrativos Y de capacitación Para el nuevo funcionario o funcionaria En el mismo puesto de trabajo Bajo las mismas condiciones Considerando que si se va a realizar Otra contratación La necesidad dejó de ser ocasional Transformándose en permanente Por lo dicho Se debería proceder Con el respectivo concurso De méritos y oposición Para llenar el puesto vacante La suscripción de los contratos De servicios ocasionales Ha desembocado en una problemática Que se sintetiza En la pérdida de su naturaleza temporal Porque las instituciones públicas Contratan en forma secuencial Para el mismo puesto Y bajo las mismas condiciones A distintas personas Una vez que cada una de ellas Va cumpliendo el plazo máximo De esta manera Se utiliza indebidamente Esta modalidad de vinculación laboral Para puestos que deberían ser ocupados Mediante concurso de méritos de oposición Además de que Por esta inestabilidad laboral No existe la optimización De los recursos invertidos En la capacitación Que otorga la administración pública Al servidor o servidora Bajo la modalidad de contrato ocasional El Pleno de la Corte Constitucional En atención a las competencias Establecidas En los artículos 436 Numeral 3 De la Constitución De la República Y 5 De la Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional En la sentencia 048 17 De septiembre Corte Constitucional Aprobada el 22 De febrero del 2017 Declara ya La modulación De los artículos 58 De la Ley Orgánica Al Servicio Público Y 143 Del reglamento De la Ley Orgánica Al Servicio Público Con base a lo expuesto Es necesario reformar Los artículos 58 Y 52 De la Ley Orgánica Al Servicio Público En el sentido de aclarar La temporalidad De la actividad Para que se requiera La contratación De personal Y que en caso De que se celebren Estos contratos Por más de 12 meses Con diversas personas Para la prestación De los mismos servicios Las necesidades Institucionales Se consideran Como permanentes La Comisión De los Derechos De Trabajadores Y la Seguridad Social Ha trabajado En un proceso Unánime De construcción De esta reforma Es así que Desde el inicio Del tratamiento Del proyecto De ley Ha convocado A varias organizaciones Sindicales Y sociales Y autoridades De la función Ejecutiva Y diversos Empleadores En comisión General Fueron recibidos Voy a mencionar Unos pocos Nada más El presidente De la Confederación Nacional De Servidores Públicos El presidente De la Federación Nacional De la Confederación Nacional De Servidores Públicos De la Federación Nacional de Servidores Públicos El secretario De Defensa Jurídica De la Central Unitaria De Trabajadores Y Trabajadoras La CUT El secretario Ejecutivo Del Comité De Empresa De Trabajadores De Servicios Del Ministerio De Educación El secretario General De Comité De Empresa De la De la Senel Corporación Eléctrica Del Ecuador El presidente De la Federación De la Federación De Trabajadores Y Trabajadoras Eléctricas El coordinador Provincial De Pichincha De la Alianza Humanista En lo que respecta A autoridades De la función Ejecutiva También comparecieron El director Ejecutivo Del Instituto Nacional De Meritocracia Un delegado Del Ministerio Coordinador De Talento Humano El abogado Raúl Ledezma Ministro De Trabajo Junto Con el Viceministro De Servicio Público Y sus asesores Así como Se recibieron Aportes Escritos Del Ministerio Del Trabajo Y del Ministerio De Finanzas Quiero agradecer Públicamente Y reconocer La predisposición Del Ministerio Del Trabajo Para trabajar De manera Colectiva En esta necesidad De arreglar Esta situación De los trabajadores Que se encuentran En este momento Bajo esta modalidad De contratos Ocasionales La reforma Propuesta Se resume En siguientes puntos Los contratos Ocasionales Sirven para Satisfacer Necesidades Institucionales Exclusivamente Excepcionales Cuando la necesidad Se hace permanente Se debe crear La partida Y llamar Y llamar A concurso De méritos De oposición Para llenar El puesto Vacante La suscripción De contratos De servicios Ocasionales Ha carriado Una problemática Que concluye En la pérdida De su naturaleza Temporal Las instituciones Públicas Estimados Y estimadas Asambleístas Amparadas En el uso De los contratos Ocasionales Por más de Doce meses Durante años Capacitan A funcionarios O funcionarias Que ocupan En ese puesto De trabajo Y por la imposibilidad De contratarlo Nuevamente Y por cumplir Con lo que manda La norma Se incurre En nuevos gastos Administrativos Y de capacitación Para el nuevo Funcionario Funcionario En el mismo Puesto de trabajo Bajo las mismas Condiciones Considerando Que si se va A realizar Otra contratación La necesidad Dejó de ser Ocasional Transformándose En permanente Por lo dicho Se debería proceder Con respectivo Concurso De méritos De oposición Para llenar Ese puesto Vacante La reforma Considera El derecho A permisos Para estudios Regulares Atención Médica Cuidado Del recién Nacido Cuidado De familiares Con discapacidades Severas O enfermedades Catastróficas Las unidades Administrativas De talento Humano De las instituciones Tienen la obligación De iniciar Los procesos De concurso De méritos De oposición Una vez cumplidos Los doce meses El contrato Ocasional Se prorroga Hasta que se Designe el ganador O ganadora Del concurso Los contratos De servicios Ocasionales En las instituciones Y organismos De reciente creación En el caso De puestos Que corresponden A proyectos De inversión Y puestos Comprendidos Dentro de la escala Del nivel Jerárquico Superior Podrán celebrar Podrán celebrarse Sin necesidad Obligatoria Un concurso Dada su naturaleza Obviamente Se considera Sanción Para los responsables De las unidades Administrativas De talento Humano Que no planifiquen Y realicen El proceso Correspondiente Para llevar a cabo Los concursos De méritos De oposición Con la suspensión O destitución Previo El correspondiente Sumario Administrativo Proceso Que será Vigilado Por el Ministerio Del Trabajo Finalmente Con el propósito De aclararlo Establecido En el párrafo 12 Del artículo 58 Relacionado Con los nombramientos Provisionales Cuya situación Era de especial Preocupación De algunos Y algunas Asambleístas Debo indicarles Que para ocupar Puestos Comprendidos Dentro de la escala Del nivel Jerárquico Superior Y de libre Nombramiento Y remoción Sugiero La siguiente Redacción Los nombramientos Provisionales Establecidos En el artículo 17 De la ley Orgánica Del servicio Público Quedan excluidos Del ámbito De la aplicación Del presente Artículo Ecuador Insisto Heredero Del 10 De agosto De 1809 Donde se proclama El camino A una segunda Independencia Vive transformaciones Económicas Y sociales Importantes Con el arribo De la revolución Ciudadana Construida Sobre principios De equidad Y solidaridad Que consolidaron La democracia Las libertades La soberanía Y la dignidad De la nación Con la revolución Ciudadana Empezó Un nuevo ciclo Histórico En el país Dejando a un lado El modelo Económico Neoliberal Hace rato Alguien Hacía mención De que Hemos retrocedido Y que hemos perdido Institucionalidad Eso eran los gobiernos Neoliberales Con la revolución Ciudadana En estos últimos Diez años Recuperamos La institucionalidad El gobierno Se inclinó A favorecer Los intereses Ciudadanos Más amplios Se proclamó El socialismo Del siglo Veintiuno Y en materia Laboral Se ha declarado La supremacía Del trabajo Sobre el capital Con estos preceptos Es indispensable Que pensemos Desde el poder Legislativo En la estabilidad De los Y las trabajadoras No solo laboral Sino también emocional Para potenciar Las capacidades técnicas Para brindar Un mejor servicio A la población Debemos cuidar A este sector Fundamental Del Estado Y de la sociedad Los servidores públicos Tienen ahora Un nuevo horizonte Para consolidar Y brindar A la ciudadanía Un trabajo Con más entrega Y con mayor Compromiso social Esa es su responsabilidad Compañeros y compañeras Escuchar y vivir Las necesidades De los trabajadores Compartir sus luchas diarias Y sentir su inconformidad Nos impulsa A reforzar los derechos Desde nuestras curules Y tomar las decisiones Que la ciudadanía requiera Nada para nosotros Hoy y siempre Para la patria Y para nuestros trabajadores Y trabajadoras Muchas gracias